¿Y a Rock ha muerto? Tema debatible, no quiero que me funen ahí, güey, pero yo creo que sigue ahí, sigue ahí, solo que la gente está escuchando otra cosa ahorita. O sea, yo creo que un género muere cuando la gente lo deja de escuchar, entonces no creo que a Rock haya muerto, pero no es lo que suena. Claro, tal, el cual. Es su decisión, o sea, como dices, ahí vienen pinceladas de eso, pero ya no hay como que marcha atrás para ustedes, o sea, quieren seguir... Sí, no, por lo menos para nosotros ya no hay marcha atrás. También depende bastante de la cultura, yo el año pasado escuché un blog que se llama... era de Inglaterra, que es punk, como Machine Gun, que son de Londres, pero, mano, tocan punk y llenan estadios, y es rock, man, es rock con punk, y también un poco de indie o rap, pero está el rock ahí, entonces depende del público, acá yo creo que por lo menos la banda está aspirando a otras cosas.